Un saludo cordial para todos. Quienes nos hemos dedicado profesionalmente a la consultoría en comunicación y asuntos públicos, sea diseñando estrategias para campañas electorales o administrando crisis de gobiernos o entidades privadas, compartimos una máxima que siempre nos acompaña en cualquier ejercicio de análisis que hagamos. Y es que la realidad y la percepción muchas veces son mundos paralelos. Hoy más que nunca, debemos pensar en ello a la hora de evaluar qué es lo que sucederá el 3 de noviembre en las elecciones de Estados Unidos. La semana pasada, en este mismo espacio, les compartía el pronóstico que ha hecho el célebre profesor Alan Lichman sobre cuál será el resultado de las elecciones en los Estados Unidos. Como pudimos ver, el profesor Lichman hace un ejercicio metodológico que le ha funcionado sin fallar nunca desde 1984 en la reelección de Ronald Reagan. La metodología utilizada por Lichman y conocida como la de las 13 llaves está sostenida sobre la base de 13 premisas muy bien pensadas e identificadas por este historiador norteamericano que le han permitido acertar siempre sobre quién ganará el proceso electoral estadounidense. Lichman, como recordarán, anunció su pronóstico y dijo que Joseph Biden será el próximo presidente de los Estados Unidos, pues 7 de las 13 llaves le favorecen y 6 son favorables a Trump. Ahora bien, como muchos de ustedes se habrán dado cuenta, esta semana ha sido una en la que los flujos de información de la campaña presidencial norteamericana han aumentado considerablemente, ya sea para enterarnos sobre las historias negras de ambos candidatos, o bien para que nos cuenten cómo se mueven las encuestas en los swing states o estados péndulo. Resulta que para la mayoría se está haciendo más que evidente que la campaña de Trump agarró una inusitada velocidad. Los reportes sobre votantes de primera generación en varios de los swing states nos dicen que la mayoría de estos son republicanos en una proporción de 2 a 1, lo cual no deja de preocupar y mucho a los demócratas. Luego, al menos dos de las más serias encuestadoras de los Estados Unidos han efectuado mediciones en los swing states en las que se reporta prácticamente un empate técnico entre ambos contendientes. En unos lleva ventaja Biden, seguido muy de cerca por Trump, y en otros es exactamente la inversa. Pero además, a mí me ha llamado poderosamente la atención que dos de las llaves del profesor Lichman tienen una interpretación que yo, en mi humilde opinión, pienso pueden estar no muy rigurosamente interpretadas. Y si mi sospecha fuera correcta, entonces sí que Trump tendría asegurada la victoria por un margen descomunal y sorprendente. Me refiero a las llaves número 5 y número 11. Veamos qué reporta Lichman y cuál es mi interpretación. Llave número 5. La economía se encuentra en un buen momento. Falso, dice Lichman. La pandemia del coronavirus ha llevado a Estados Unidos a la recesión y le adjudica la llave a Biden. Trump 3, Biden 2. Ahora bien, a mí me llama la atención que Lichman se la asigna a Biden de manera tan absoluta cuando hay amplia evidencia que durante el 75% del periodo presidencial de Trump el crecimiento de la economía y el pleno empleo han sido la constante y que Lichman introduzca el factor COVID que es un factor claramente externo al que impacta los números de la economía y que por lo tanto no se le puede achacar a Trump un mal manejo sino todo lo contrario. Para la mayor parte del tiempo de su mandato el señor Trump ha manejado bien la economía. Bien podría ser interpretado de otra manera con lo cual esta llave podría ser para Trump. Llave número 11. La Casa Blanca ha obtenido un gran éxito militar en el exterior. Falso, dice Lichman. Lichman cree que Trump no ha sufrido grandes fracasos pero tampoco ha cosechado ninguna victoria relevante. Entonces la llave se la da a Biden y las cosas irían Trump 5 Biden 6. Aquí de nuevo Lichman parece no tomar en consideración dos elementos que a mí no se me escapan. Uno es que Trump es uno de los pocos presidentes en muchos años que en su primer periodo no declaró ninguna guerra. más bien retiró tropas del extranjero y las trajo a casa. Uno se preguntaría entonces ¿cómo juega esa acción en decenas de miles de familias beneficiadas en relación con su preferencia electoral? Y luego hay un acto militar sorprendente durante la presidencia de Trump y es la sofisticada operación de inteligencia militar que acabó con la vida del general iraní Qasem Soleimani máximo jefe de las Fuerzas Armadas de Irán. ¿Acaso no debe ser considerada una victoria militar de enormes proporciones desde la óptica norteamericana? ¿O por ejemplo los acuerdos de apertura de relaciones diplomáticas entre Israel y varias naciones árabes que tampoco es considerado como algo muy notable en el ámbito geopolítico y militar? En fin pienso que si esto se incluyera en el análisis de Leishman esta segunda llave también sería para Trump con lo cual si lo de las 13 llaves vuelve a funcionar y el imaginario colectivo coincidiera con la interpretación que les he compartido hoy Trump arrasaría en las elecciones obvio que todo esto se expresa como una hipótesis que solamente pretende llamar la atención sobre la probable falta de rigor con que se han efectuado las interpretaciones de esas llaves en esta oportunidad el otro elemento del que casi nadie habla y que lo mencioné al principio es que los republicanos están consiguiendo cifras récord de registro de voto en los estados clave finalmente a 11 días de las elecciones el debate de anoche claramente dejó un mejor sabor a todos frente al caótico primer encuentro este segundo cara a cara fue mucho más sosegado casi anticlimático pues no hubo los picos de calor discursivo del primero vimos a dos candidatos más presidenciales y menos fogosos la moderadora Christine Welker resultó en un elemento más firme y menos contemporanezador que Chris Wallace lo cierto es que el evento en sí no moverá mucho los números de preferencia actuales aunque sí podría influir en las personas que todavía no sepan a quién votar las estimaciones dicen que puede haber entre un 2 y un 8% de indecisos aún en fin amigos buena suerte para los Estados Unidos soy Julio Ligorría en Nuevo Tiempo hasta la próxima de la próxima de la próxima Gracias.